hola que tal gente de youtube el día de hoy les traigo un nuevo vídeo en esta ocasión les traigo la solución al SBC de Alexander Pato Flashback este SBC que tiene unos stats brutales como vemos lo único malo de la liga porque hasta tiene buena nacionalidad por eso únicamente no yo no me lo voy a hacer lo voy a traer la plantilla más barata que es por 150 mil monedas sin lealtad pero yo no me lo voy a hacer porque no creo que lo usen mucho igual que les traigo el equipo en la portería jandanovic 30 mil monedas este portero lateral derecho forest sif de 27 mil monedas romagnoli mil monedas el defensa el otro de brig 4.500 monedas venate a un central 17 mil jorginho el otro 8 mil monedas que dira 11 mil fábregas una vez el mco 5 mil monedas en quitaria 4.500 con dogan 6.800 y la casete sin 4.500 5.000 y este sería todo para esa plantilla chico la del milan de igual forma que les dejo para que vean solo tengo un jugador con el tat pero como hemos dado 81 y necesitamos 80 así que perfectamente llegan igual manera yo no me lo voy a hacer pero si ustedes lo quieren hacer aquí está la plantilla chicos vamos con el con la parte de brasil las dos piden un if y son de versión 84 y 85 tal y como dije que iban a pegar una plantilla if con un if y de esas valoraciones ayer en el video de ayer pero me sorprendió bastante que en vez de subir bajaron los if pero aún así pienso que van a subir en un cc más adelante pero igual eso es cuestión de esperar porque están están en las operaciones bajo que han estado los if de 84 que son por las 17 mil 19 mil dependiendo el if y lo más fuerte es que suban con unas semanas así que no se preocupen los que compraran chicos van a poder vender perfectamente bueno en la portería de este equipo tenemos a geraric no sé cómo se pronuncia a ese jugador vale de 3 mil monedas de este lado tenemos a tenemos a gorechka este que ronda las 4 mil monedas luego tenemos aquí a orban este y es bastante parecido por las 15 mil luego tenemos aquí a chile chile que ronda las seis mil monedas pauliño pauliño que vale 11 mil luego tenemos a gundoga que como ya les había mencionado está por ahí de las cinco mil monedas tolizó el otro defensa de este el otro medio campista cuatro mil monedas javier martínez este ronda las seis mil monedas aquí hay uno que se está viendo empuja por mil monedas bastante bueno bernardo sirva este otro extremo derecho por cinco mil quinientos monedas lo encuentran cinco mil se lo pueden llevar incluso como en ese es tres mil monedas y la casete cuatro mil quinientos monedas aquí está el otro equipo chicos dejen su like comenten y suscríbanse para seguir trayendo más vídeos hasta la próxima chicos